Si yo quería ser de esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser de esa mujer Ella se fue una víctima Y tú no eres aquel que prometió Ser mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi mitad ¿Y dónde quedó ese botón Que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel Clicches y tonterías Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser de esa mujer Ella se fue una víctima Ella se fue una víctima Y tú no eres aquel Que prometió Seré a mí tu superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi mitad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!